Muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Age Inquisition, así que sin más preámbulos comencemos. A ver ya yo me estaba olvidando de ese boceto, entonces vamos a buscarlo ahora, el apoyo de Callenhat, tenemos dos gatos, Callenhat es esto, pero yo no he visto esos dos gatos, bueno vamos para allá a ver. Ok, ya no sé que es por aquí. Ah, ya me acordé de dónde es esto, ok. Por aquí que se sube. Mirenlo aquí. Una receta de armadura de roca, es una poción. Eso es otro que suena. Si no me equivoco es esto. Recuerdo del grip, pero eso lo vamos a hacer después. Lo vamos a hacer todo. Aquí hay dos, en diferentes mapas es. No sé nada, es lo que hago que lo dejo aquí, nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!